Tiene época de fin de año, son muchas las actividades que sigue en su curso, Juegos de Integración Local, Eventos con Población con Discapacidad. Avanzan los Juegos de Integración Municipal, culminaron las competencias de fútbol de salón e inician las pruebas de voleibol, baloncesto y fútbol en las diferentes comunas y corregimientos. Además, se realizan los Juegos Interbarrios, Interveredal, y se dio apertura a las Olimpiadas Paralímpicas Municipales, donde las selecciones de Nariño están en Campeonato Nacional en Cali, Clasificatorios para los Paranacionales 2023.